Bienvenidos a Así Vamos, estamos en el Parque de Aguas Claras, emitiendo Así Vamos, con una muy buena noticia. El Procurador Regional de Santander, Jesús Alejandro Garzón Rincón, emitió un fallo, un documento por medio del cual se archiva definitivamente el proceso que se llevaba en contra del alcalde Carlos Contreras y la Secretaria de Educación por haber pagado a más de mil docentes que participaran en un paro en el año 2007. Por haber pagado esos días en que se realizó el paro, el alcalde fue demandado junto a la Secretaria de Educación. Pues muy bien, la Procuraduría ha dicho, actuaron en derecho, acatando a la Constitución Nacional en cuanto es el derecho a la libertad sindical y también el derecho al trabajo. Veamos el contexto de este fallo. Este es el documento de nueve páginas que falló la Procuraduría Regional de Santander a favor del alcalde de Barranca Bermeja y la Secretaria de Educación, quienes eran investigados disciplinariamente. El proceso de tres años se adelantó por el pago que, en acuerdo con los sindicatos, realizó el alcalde Carlos Contreras a 877 maestros, a quienes la Administración Municipal anterior les descontó salarios sin seguir el debido proceso. Fueron 364 millones de pesos por participar en un cese de actividades del año 2007. El fallo establece, primero, ordenar el archivo definitivo del proceso disciplinario en contra del alcalde Contreras y de Soledad Quintero Hernández en su condición de Secretaria de Educación. Segundo, notificar personalmente la presente decisión a la apoderada de los sujetos, advirtiéndole que contra la misma no procede ningún tipo de recurso. Tercero, notificar y comunicar a la abogada en Barranca Bermeja. El Ministerio Público del Nivel Departamental estableció que los funcionarios actuaron conforme lo establecen los derechos constitucionales de los maestros. Es de recordar que en junio de 2007, los maestros en orientación de la Federación de Educadores realizaron un paro. Luego, por orientación del Ministerio, la Administración anterior les descontó salarios a todos los maestros por los días del paro, pero no agotó la vía gubernamental. La Administración actual devolvió los recursos a los maestros a quienes se les descontó injustamente este dinero. La Procuraduría Provincial de Barranca Bermeja desarrolló una investigación disciplinaria, pero la Procuraduría General de la Nación ordenó nulidad de este caso y luego pasó el proceso disciplinario ordinario a la Procuraduría Regional de Santander. Allí se da el fallo en mención. Como una injusticia calificaron los docentes el hecho de que se estuviera llevando a cabo este proceso, pues hoy han dicho que tenían la razón, tanto ellos como la Administración, en haber hecho esos pagos y ellos haberlos recibido y de todas formas continuar con lo que tiene que ver con el trabajo cotidiano de los docentes en la ciudad sin alterar de alguna forma su actividad sindical, a la cual también tienen derecho. Veamos las reacciones entonces de los docentes que participaron en ese paro entonces y a los cuales hoy la justicia, el organismo de control de la Procuraduría, les da la razón. Satisfechos expresaron los maestros por el fallo de la Procuraduría Departamental. No solo pudieron recuperar el dinero que injustamente les había sido descontado, sino que contaron con la garantía de sus derechos en esta Administración. Nos representa que nos reconocen el derecho que siempre nosotros alegamos. Siempre nosotros estuvimos convencidos de que nos estaban vulnerando el derecho, que se nos había violado el debido proceso, que es un aspecto constitucional y que por consiguiente era injusto ese descuento. Uno de los maestros y sacerdote Luis Enrique Osorio consideró el fallo a favor del alcalde Contreras y la secretaria como un caso de justicia divina. Le damos gracias a Dios porque la justicia es reinante y la justicia tiene que marcarse siempre donde está la verdad. Nosotros como docentes y como personas le damos gracias a la Secretaría de Educación Municipal Actual quien fue la persona, la gestora de devolvernos los dineros que nos habían quitado en aquel tiempo, yo fui una de las personas que me quitaron ocho días y que luego nos lo retribuyeron como signo de que si era justa la causa que habíamos hecho los docentes en Barranca Bermeja. Garantía del derecho a la protesta, el debido proceso, actuaciones constitucionales dejaron en firme esta decisión del Ministerio Público sobre la cual los maestros agradecieron a la Administración Municipal Actual. Y en un acto de voluntad política del señor alcalde hoy el Magisterio tiene que felicitarlo y agradecer también que tuvo la voluntad política de poder entrar a concertar y devolvernos los dineros que injustamente se nos había descontado en la Administración anterior. El proceso debe ser archivado y no procede recurso de apelación a esta decisión. Bueno y si bien los docentes calificaron como una injusticia este tipo de hechos pues ya van varios procesos en los cuales la Administración ha demostrado que actúa en derecho el alcalde Carlos Contreras también hizo un pronunciamiento en el cual deja en claro que sus actuaciones han estado ajustadas en el marco de la ley y recuerda que este fue el primer proceso que se abrió en su contra y que hoy por la voluntad de Dios y también por el trabajo juicioso el proceso de la Procuraduría Regional de Santander ya queda archivado definitivamente. Sobre la resolución de la Procuraduría Regional de Santander el alcalde Carlos Contreras expresó que se demostró que su administración actuó según la ley y la constitución. Felicitar obviamente la actuación en derecho que nos ha proporcionado la Procuraduría General de la Nación al poder resarcir obviamente esa oportunidad de poder demostrar que la actuación que ha tenido nuestra Administración ha sido una actuación en derecho una actuación que reivindica los derechos de nuestra Constitución y sus posteriores desarrollos legislativos derechos que obviamente demostramos que hemos cumplido y que le evitamos al municipio que pudiera haber incurrido en la violación del derecho a la protesta que tenían nuestros docentes. En el proceso era investigado disciplinariamente el municipio de Barranca Bermeja a través del alcalde y su secretaria de Educación, Soledad Quintero Hernández quien aseguró sentirse tranquila por las actuaciones de su despacho. Hemos logrado en el día de hoy, después de un largo proceso de tres años demostrar que no hubo ninguna actuación disciplinaria y regular de nuestro lado sino por el contrario, como dice la resolución de haber nosotros continuado en esa actuación hubiésemos sido investigados por violar un derecho fundamental y constitucionalmente amparado como es el derecho a la protesta y a la reclamación de las agremiaciones sindicales. Es de destacar que la actuación correcta de esta Administración Municipal evitó lo que pudo ser un daño fiscal por las demandas que preparaban los maestros. De no haber actuado como actuamos perfectamente los docentes pudieron haber denunciado al municipio de Barranca Bermeja y hoy podrían estar teniendo obviamente una victoria jurídica que hubiera implicado el pago de recursos por parte de esa Administración hacia ellos y eso generaría un daño fiscal que afectaría la finanza de esos municipios. En días pasados se abrió ya al público esta cancha de Aguas Claras pues muy bien, siguen las buenas noticias se entregó la sede administrativa de la Universidad de La Paz Allí se hizo un trabajo conjunto una unión de voluntades entre Ecopetrol, la Gobernación, la Alcaldía de Barranca Bermeja en cabeza del alcalde Carlos Contreras López y también de la Universidad de La Paz Por parte de la Administración se invirtieron mil millones de pesos Estas autoridades estuvieron allí en la sede administrativa entregándola a toda la comunidad educativa de la Universidad de La Paz Este es el nuevo edificio administrativo de la Universidad de La Paz Se invirtieron alrededor de 3 mil millones de pesos en un convenio entre la Gobernación de Santander, Ecopetrol, la propia Universidad y el gobierno del alcalde Carlos Contreras López Bueno, se entrega la sede administrativa del Instituto Universitario de La Paz cerca de 3 mil millones de pesos en donde Ecopetrol puso mil la Alcaldía Municipal puso mil millones y el gobernador mil millones y algún aporte también desde la Unipaz como tal la propia Universidad de sus propios recursos El gobernador Serpe y el alcalde Contreras cortaron la cinta para inaugurar oficialmente la sede administrativa Una sede espectacular, muy linda para seguir fortaleciendo obviamente esa apuesta, esa universidad regional que tenemos en Barranca Bermeja Ahora el gobernador anuncia que se van a construir cerca de 50 aulas con lo que se va a consolidar el campus universitario Unipaz Tenemos un proyecto Un proyecto de construcción de un edificio de aulas Es un proyecto para construir 46 aulas aquí en la sede de Santa Lucía que será la sede de la universidad para todos los efectos 46 aulas vamos a tener la oportunidad de ampliar la cobertura de la universidad Habrá, ese será un edificio de cuatro pisos En el cuarto piso habrá un laboratorio de química, física, biología Cada piso tendrá sus baterías de baños Habrá también una cafetería en el cuarto piso áreas comunes, etc. Una obra que tiene un valor en cifras globales de 8 mil millones de pesos El gobernador Serpa anunció que se invertirán recursos millonarios que harán de esta universidad el mejor campus académico del nororiente colombiano Satisfechos se mostraron los estudiantes, docentes y el sector administrativo de la Universidad de La Paz con la entrega de esta edificación pero además de eso se hicieron importantes anuncios por parte de la gobernación para seguir construyendo allí esta sede de la Universidad de La Paz que va a ser uno de los mejores campos universitarios del oriente colombiano De igual forma el alcalde Contreras hizo una petición al gobernador y un anuncio para llevar a cabo un nuevo proceso que estaremos informándoles en su debido momento Y también en el Coliseo del Castillo hay buenas noticias Se entregó esta obra que por más de 10 años estuvo paralizada y lo hizo el gobierno social de Carlos Alberto Contreras López En la inauguración de los novenos Juegos Intercomunas el alcalde de los barranqueños, el ingeniero Carlos Alberto Contreras López presentó la obra del Coliseo del Colegio del Castillo a los líderes comunales y deportistas e invitó a hacer un recorrido por este nuevo escenario deportivo Bueno, por fin después de 12 años para la comunidad educativa de la institución Colegio del Castillo, al igual que la gente de la Comuna 4 igual a toda nuestra comunidad de Barranca de Hermenja estamos entregando el Coliseo, el Colegio del Castillo totalmente terminado, listo para que lo puedan utilizar nuestros estudiantes y toda la comunidad educativa y toda la gente de la zona para el servicio de la práctica de deportes, de actividades culturales es un espacio más para seguir construyendo paz y convivencia en Barranca de Hermenja Será más de dos meses de competencia donde 583 deportistas de las siete comunas de la ciudad se unirán en torno al deporte y la recreación Esa actividad tiene como propósito estrechar esos lazos de hermandad aprovechar el tiempo libre de cada una de las comunidades y por supuesto que impere lo que tiene que ver con la integración familiar Asimismo, lo entienden los líderes que ven en estos Juegos Comunales un espacio para estrechar los lazos de hermandad Es muy importante en nuestra ciudad porque yo lo llamo como una integración para trabajar en familia lo importante aquí no es quien quede campeón sino una integración y aquí nos divertimos todos en beneficio de nuestra ciudad y conocernos entre todos, toda nuestra ciudad y los demás compañeros de las otras comunas Esta semana iniciarán las competencias de los Juegos Comunales donde el INDERBA en conjunto con los líderes y deportistas tendrán como objetivo desarrollar el valor de la solidaridad en cada competencia Importantes obras entonces se están entregando en la ciudad de Barranca Bermeja Recordemos entonces este parque de Aguas Claras la remodelación, la sede administrativa de la Universidad de La Paz en cooperación con Ecopetrol, la Gobernación, la Alcaldía y la misma Universidad y el Coliseo del Castillo que levantó el gobierno social de Carlos Contreras López Pues muy bien, también en materia de salud estamos avanzando Se está haciendo un proceso por medio del cual niñas y adolescentes tienen la oportunidad de capacitarse y también tener nuevos servicios en lo que tiene que ver con el sistema de salud Los adolescentes de Barranca Bermeja tienen una exclusiva oportunidad de preguntarle a expertos sobre aquellos temas que no se atreven a consultar a sus padres razón por la cual Doña María, madre de familia le insiste a su hija Yasnín de 13 años a que acuda a la consulta amigable en el centro de salud El Campín La traje porque me parece bien, la autora atiende muy bien esto, o sea, lo capacita para que, o sea, le explica a uno para que tengan un mejor crecimiento el desarrollo, o sea, orientan a los padres sobre los niños o sea, cómo ir mejorando la salud de los niños y eso La consulta amigable es un espacio para jóvenes entre los 10 a 29 años y que según Yasnín, usuaria de este servicio le ha permitido despejar dudas frente a su crecimiento y desarrollo personal Me parece muy bien porque primero que todo me dijeron que tenía que estar muy bien en salud porque primero estaban en una etapa de crecimiento y desarrollo y pues tenía que mejorar para estar bien en la salud y todo eso Para Fernanda, la consulta amigable es una oportunidad nunca antes vista en nuestra ciudad y no duda en invitar a los demás jóvenes a que se unan a este programa Servicios Amigables en Salud, SAS Bueno, para decirle a los jóvenes y también a los mayores que asistan aquí, al Campín que dan consejos muy buenos que nos tenemos que cuidar mucho más que si somos menores de edad y cuidar nuestro cuerpo y cuando tengamos relación sexual que nos cuidemos mucho porque nos pueden pegar enfermedades Diariamente el programa SAS dirigido por la empresa social del estado entrega 60 consultas orientadas en salud sexual salud mental, nutrición, entre otros está encaminada a la prevención por ejemplo del embarazo menores de edad también lo relacionado con la prevención del alcoholismo de la drogadicción lo implementamos en el centro de salud el Campín La S Barranca Bermeja es la primera IPS en el municipio que adelanta el programa para adolescentes y jóvenes A la sombra de esta ceiba que tiene más de 20 años aquí en el parque de Aguas Claras les deseamos que pasen un feliz día y que se cumplan sus propósitos muchas gracias por estar con nosotros en Así Vamos